Y acompañando, como siempre, viendo con muy buenos ojos estas actividades que desarrollan a través de distintos sectores, en particular fomentando el deporte y logrando dar competitividad de primer nivel a nuestra provincia y generando estos lugares de encuentro también para los jujeños, que es algo que tanto buscamos compartir, estar en paz y poder desarrollarnos libremente. Vínculo siempre a la Dirección General de Deportes de la Municipalidad, que está pendiente de las actividades que desarrollan de los distintos sectores, de los distintos deportes, y tratando de acompañar también a nuestros deportistas principalmente, pero siempre apostando a esto, a la calidad que nos traen los distintos grupos de las distintas actividades deportivas que hoy hacen eco en nuestra ciudad. Este sábado vamos a hacer un evento donde van a haber 38 peleas, de las cuales las últimas peleas, que son las 5 peleas principales, son competidores profesionales. Estamos hablando justamente ahora, estamos abriendo la primera fecha de la Liga Pro, que es una liga profesional, donde los rankeados ya pelean en peleas internacionales. Bueno, las personas interesadas, las esperamos en la sociedad española a partir de 17 horas, van a empezar las peleas amateur, después pasan las semiprofesionales y después las profesionales. Las profesionales empezarían después de las 9 y media, 21 y 30 horas. Hay juveniles, hay mayores, tenemos categoría amateur, semiprofesionales. Entonces los competidores que ganan están rankeando para después disputar un título nacional y luego profesional. Bueno, mi nombre es Daniel Barbero, actual campeón sudamericano de Kid Boxing de la Asociación de Gustavo Vecín, y bueno, competidor de acá de San Salvador de Jujuy. Yo esta vez me toca estar como parte del organizador, haciendo, bueno, junto con el sensei Gustavo Vecín, la Liga K1 Pro. Y bueno, también el evento lleva mi nombre, ¿no? Desquiciado 3, junto a la Liga K1 Pro, ¿no? Así es, bueno, este sábado a partir de 18 horas en Sociedad Española, van a ver una grilla de 38 pelea, va a haber buffet, va a haber un ambiente climatizado, no se va a suspender el evento, sigue en pie todo. Y bueno, los espero a todos este sábado, ¿no?